Hablemos de Vale Digital. Con este apoyo de 80 dólares mensuales, la familia panameña debe subsistir durante la cuarentena. Sin embargo, aunque el Ejecutivo aumente este ponto a 100 dólares mensuales, sigue siendo un total que no refleja la prosperidad económica de Panamá, considerado uno de los países con mayor crecimiento de la región previo a la pandemia. A esto le agregamos las fallas en la distribución del Vale Digital, más las preguntas y preocupación de panameños. ¿De por qué si tengo contrato suspendido no recibí el bono? ¿Por qué si tengo años desempleado o soy informal no me incluyeron? ¿Por qué las personas que no lo necesitan sí lo recibieron? La respuesta es que el Ejecutivo utiliza bases de datos como referencia, no solo la de contratos suspendidos del Ministerio de Trabajo. Sí, básicamente no los escogemos. Lo que hacemos es que recibimos la base de datos de los trabajadores suspendidos de parte de Mitradel. Nosotros también recibimos la base de datos de la caja del Seguro Social, en donde nos envían todos los trabajadores activos. Adicional de esto, recibimos la base de datos de la Dirección General de Ingresos, de las personas que declararon renta de más de 11 mil dólares en el 2019. Adicional de esto, también recibimos la base de datos de parte del Ministerio de Desarrollo Social, en donde nos indican los beneficiarios de los diferentes programas de ayuda económica que ellos poseen. Y adicional también hemos recibido bases de datos de parte del Ministerio de Cultura, por parte de los artistas y de los billeteros, por parte de la Lotería Nacional de Beneficiencia y de los buboneros por parte de la Alcaldía de Panamá. Además, filtran las personas dependiendo de requisitos y restricciones, como tener cédula de identidad personal, domicilio cercano a comercios afiliados al sistema, no haber recibido otros apoyos del Plan Panamá Solidario, ni recibir subsidios y pensiones del Estado. Que si no te llega el bono digital, no es que no te va a llegar el apoyo, sino que puede ser que ya te haya llegado a través del vale de papel, o a través de la bolsa de comida, o bien, igualmente podría llegar de manera digital. La buena noticia es que si usted es parte de la población afectada económicamente por la pandemia, aún puede solicitar su apoyo a través de la Junta Comunal correspondiente a su residencia. Las juntas comunales están efectivamente censando a las personas, los agregan en los listados y pueden estar seguros que el apoyo por parte del Plan Panamá Solidario les falle. Actualmente hay 621.475 ciudadanos recibieron el beneficio en su cédula. A esa cifra hay que sumarle 167.761 panameños que el presidente Laurentino Cortizo autorizó e informó este martes 16 de junio en un tuit. Concluyo que ya son tres meses de crisis por pandemia en Panamá y la población aún no recibe un plan de reactivación económica sostenible por parte del gobierno y que llegue a los verdaderos necesitados. Seguimos a la espera y el tiempo dirá cuál es el futuro del país.